Se acabó nuestro cariño, me dijiste fríamente, lo pensé pa' quizá adentro, puede que tenga razón, lo pensé y creé que sola, sola y dueña de tu vida, mientras yo con mi conciencia me jugaba el corazón, y seré fuerte los ojos, y apreté fuerte los labios, pa' no verte pa' no hablarte, pa' no gritarme adiós, y tranqueando despacito, me encalvaste esta alegría, para jugar con cuatro tragos, lo que pudo ser tu amor. Yo no pude prometer de cambiar la vida que dejó, porque nací en la beba, y así me habré de morir, a mí me tiran las barras, se caen la muchachada, y dos tiempos a mi novia, yo no puedo estar sin ti, Bien sabés cómo he nacido, bien sabés cómo he pensado, de mis locas intenciones, de mi aparte cada día, para suerte ser el desgierro, para suerte ser lo solo, el culpable soy de todo, ya que no puedo ser mi vida. Porque yo sé que mi vida, no es una vida moderna, porque el que tiene un cariño, al cariño se ha dado, y yo soy como el jiqueo, que aún estando en cabra de oro, en su canto añora siempre, me dan toco de volar, he tenido mala suerte, pero hablando francamente, yo te quedo agradecido, ha sido novia y mujer, sin la vida de tratarme, con rígores acudidas, ya podés estar segura que vos, me acordaré. Yo no puedo prometer de cambiar la vida que llevo, porque nací en la beba, y así me habré de morir, a mí me gustan las barras, el café aún callada, y yo tiene una miloca, yo no puedo estar sin él, bien sabés cómo he sido, bien sabés cómo he pensado, de mis locas intenciones, de mi aparte cada día, para suerte soy el desgierro, para suerte siendo solo, el culpable soy de todo, ya que no puedo ser mi vida. ¡Gracias!